A nosotros lo que nos demuestra es que se ha actuado, como les decía, conforme a lo que la directiva de inteligencia marca y siempre en el marco de la legalidad, porque siempre ha tenido el amparo de una resolución judicial. Y, por tanto, y en este sentido, nuestras expectativas han sido colmadas y no tenemos ningún género de duda sobre la actuación que ha tenido y ha llevado a cabo el Centro Nacional de Inteligencia y que ha sido cuestionada, curiosamente, por todos los movimientos independentistas que, en parte, han sido condenados por nuestro Estado de Derecho, como todos ustedes conocen, por delitos de sedición a algunos de sus dirigentes. Y lo que consideramos es que debe de ser el Gobierno quien dé las explicaciones oportunas en todo lo que afecta a esas comunicaciones y esas interferencias en los dispositivos móviles de miembros del Gobierno que sabemos que se han producido y que se ha constatado que se han producido. Queda claro que el Gobierno, por un lado, ha actuado con transparencia. Punto dos, cumpliendo absolutamente la legalidad, trabajando con solvencia y, desde luego, garantizando la seguridad de las instituciones, apostando por una estrategia de ciberseguridad en el presente y en el futuro. Por lo tanto, valoración positiva. En ese sentido, coincidimos los grupos en que la idoneidad de la comparecencia, la idoneidad también de la información compartida, que ha ayudado muy mucho a esclarecer la desinformación existente en relación al asunto de las escuchas que se han últimamente reflejado en diferentes medios de comunicación. Por lo tanto, respaldo absoluto al funcionamiento de las instituciones, del CNI, evidentemente a la ministra de Defensa y a la actuación conjunta del Ejecutivo, del Gobierno de España. Pues daré bajo una norma estricta que ya les adelanto, que es que no voy a revelar absolutamente nada de lo que ahí dentro se ha dicho, pero a cambio les ofreceré algunas opiniones personales e impresiones. La primera es que las explicaciones que ha dado la persona compareciente me han parecido suficientes en lo relativo a las materias que ahí se han tocado. Lo segundo que diré es que la directora del Centro Nacional de Inteligencia ha transmitido la imagen de ser una persona competente, profesional, técnica y alejada de todos los vaivenes políticos. Me ha quedado claro también que el CNI actúa conforme a la ley, que todo lo que se hace, se hace dentro de la ley y que fuera de la ley no hay nada para el CNI. Ha llegado el momento en que se asuman responsabilidades políticas motu proprio. Se está hablando de llevar a cabo investigaciones, pero ¿qué confianza se podría depositar en unas investigaciones que se han llevado a cabo por los mismos responsables que estaban al mando cuando todo este escándalo de espionaje estaba teniendo lugar? Nos hemos reafirmado en nuestra confianza sobre la legalidad, la regularidad, la corrección, la oportunidad de la actuación del Centro Nacional de Inteligencia en este asunto que nos ocupa. Hay que estar agradecido a los servicios de inteligencia. Ellos se juegan la vida y muchas veces la pierden, tanto dentro de España como en el extranjero, por defender nuestra seguridad, por defender nuestra tranquilidad, por defender que nosotros podamos vivir en paz. Y así se lo he dicho también a su directora, que traslade desde luego el apoyo de nuestro grupo a esta importante función en defensa de la seguridad del Estado. Como demócrata a mí me escandaliza, me escandaliza que los servicios de inteligencia de este país, sus máximos responsables, no hayan sido capaces de evitarlo. Que de hecho lo digan o se enteren supuestamente un año después. Es que esto ya no es una manía de indepes, de que, bueno, joder, que están con lo de siempre. No, no, esto es un escandalazo a nivel internacional que está llegando ya a las mesas de los ministerios, a las mesas de los diputados, en definitiva, a las instituciones de este país. Salimos enfadados y salimos con la idea reforzada de que es imprescindible convocar a hacer una investigación y constituir la comisión de investigación en el Congreso para poder poner luz y taquígrafos a todo lo que se nos está contando. Y exigimos también que se desclasifique la información que hoy se nos ha dado a estos diez diputados. Por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo en nuestras reivindicaciones de las últimas semanas, añadiendo alguna más. La primera de ellas, la desclasificación de la información que hoy se nos ha facilitado a los miembros de esta comisión. Es una información que puede y debe conocer el conjunto de la sociedad, puesto que afecta a derechos fundamentales. A ver, en nuestra opinión, sea el anuncio hecho por el Gobierno una cortina de humo o no lo sea, no estoy calificándolo como nada, lo que es evidente es que esto no empaña ni puede ocultar la necesidad de investigar todas las escuchas realizadas a más de 60 personas con responsabilidades políticas y cercanos a esas personas con responsabilidades institucionales y políticas. Una cosa no puede tapar la otra y, evidentemente, todo tiene que ser investigado. En cualquier caso, estos hechos, el hecho de que la ministra de Defensa, el presidente del Gobierno, hayan sido espiados, creemos que no puede servir ni como cortina de humo, ni puede restar un ápice de gravedad, ni puede servir para desviar la atención del espionaje masivo que se denunció a principios de semana. Todos los casos de espionaje son graves y denunciables. Efectivamente, el del presidente del Gobierno tiene una relevancia naturalmente mayor que cualquier otra, pero todos son graves y nos surgen varias preguntas en este sentido, si se han enterado ahora, si el Gobierno se ha enterado ahora o le conviene hacerlo público ahora. Gracias. 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 Gracias.